Música Hey yo, what's up compadres, como andan? Espero han hinchido, relajados y todas, todas esas cosas Vale, antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron al video anterior Son unos duros, a pesar de que estuve mucho tiempo inactivo en esto de Youtube En hacer videos, todo eso, apoyando el video igual que todos los demás En verdad, muchas gracias Les prometo que ya, no me ausentaré demasiado Si es que lo vuelvo a hacer, será por alguna razón con importancia Pero si no, mira, no hay pretexto, lo voy a seguir haciendo Y como vieron que ya, aquí está el otro video Vengo constante, con muchas ideas, proyectos nuevos Entonces, compadres, no me desapareceré en un buen rato Se los prometo Bueno compadres, como vieron en el título del video Voy a mostrarles que compritas hice en el evento En el Dejando Huella 2019 Pero antes, si no han visto el video del evento Les recomiendo que vayan y lo chequen Aquí abajo en la descripción se los voy a estar dejando Para que vayan y entiendan de donde salen todas estas cositas que compré Y demás Entonces vayan y chequenlo antes de ver esto Pero si ya lo viste, aquí quédate Y ya, ya sabes de que estamos Como les dije en el video anterior estoy haciendo mi colección de Supreme Literalmente cualquier cosa que sea Supreme va a estar en ella Ya saben que hay cualquier infinidad de cosas en colaboraciones con esa marca Y como han visto en videos anteriores he comprado cosas que podría decirse que son innecesarias Por decirlo, pendejadas Como dice mi mamá Y si tiene razón Tiene mucha razón Pero si, he comprado pelotitas Llaveritos Hay infinidad de cosas que no, literalmente no tienen carajo De sentido Entonces Compas No se espanten por las compritas que he hecho Y que esperemos Algún día se puede decir que mi colección está algo grande Va empezando Apenas va empezando No van muchos Tengo un mueble especialmente por esa colección Ya que tengo un poco más se les iré mostrando Que tal va Si quieren ya que se las muestre díganme Ya, ya va algo avanzadita Entonces podría enseñárselas Y empezando con lo que me compré Quiero empezar con este par Que Esperen un momentito, momentito Con este par Que es el GC350 Clear Que vale Aquí pueden ver Están en óptimas condiciones Solamente lo he usado en el evento Está nuevecito, nuevecito, nuevecito Y que este par vaya No se si hacerle un video en especial Porque me sorprendió bastante Revivió esa llamita en mí Que había con los GC Entonces, no sé Si hacerle un vellito a este par Que tengo muchas cosas que decir de él En fin No lo compré en la expo Lo compré antes Pero lo compré para la expo Para yo usarlo ahí Estrenarlo ahí Y bueno Empezamos con este Que es el GC350 Clear Que muchos que me siguen en Instagram Sabrán que ya lo tenía Entonces, por cierto Si quieres enterarte De todo lo que compro Antes de que salga el video Y todo eso Sígueme en Instagram Aquí se me está dejando Arroba Travis Totti Echamos la madre por allá Ya saben Síganme Yo sé lo que les digo Ya habiéndoles mostrado eso Empezamos ahora sí Con lo que todos quieren ver Con toda esa Mi remeladita Que podría decirlo yo Y empecemos con estos Que son Literalmente Unos curitas Sí Unos curitos Unos simples Y hermosos Curitas Como pueden ver Esta es una caja Esta es otra Las juntas Y dice Supreme Por eso compré las dos Para que se da chingón Y que vale Están selladitos y todo Creo que es buena idea ya Estrenarlos Abrirlos Y usar uno A ver que tal se ven Y puedan ver que pedo con esto Y que Creo que nada más Se destapa de aquí Lo voy a hacer con cuidado Porque no quiero romper la caja Y cagarla Y luego Valga madre es todo Pero Oh Ya ves Lo que es Así Y les dije que no quería romper la caja Pero ya vale Entonces no hay pego Unos un Poco más que unos minutos más tarde Y vale Después de Darle casi en la madre a la caja Ya están Aquí podemos verlos Aquí están los curitas Y que bueno Usemos uno A ver que onda Por ahí se rumora Que usando estos Sanas más rápido Entonces Veamos Que ahorita no tengo cortada Ah no si tengo una cortada Bueno cortada Quemada Alexis si estás viendo esto Te odio Entonces como pueden ver Aquí tengo una ligera quemada Entonces Vémonos esto Esto Así Y tan tan Literalmente es eso Un curita No tiene nada de sentido Lo sé Perdón Y bueno compas Esta fue mi primer compra Unos curitas Y que sí Lo sé Son unos curitas La segunda cosa que compré Es esto Que igual Es Supreme Que me dirán ¿Qué es? Es una simple cajita Parece un jabón Pero no No es un jabón Es algo peor que eso Simplemente vean La abrimos La sacamos Y sí Así Así Es una gorra Para baño Para bañarte Y si no te quieres mojar el pelo Te quieres ver chingón Pues usas esto Nomás lo agarras así Así Pa No me mojo el pelo De baño De baño no más así Sin pedos Lo sé Lo sé Lo sé Pero aguanten Tenme un segundo Listo He regresado Y bueno Les presento a Tommy Tommy Saluda Este Pequeño Amiguito Lo compré en camino A un concierto Y creo que se me hace El modelo perfecto Para usar esta madre Entonces Entendemos Oh fuck Tommy Vaya que estás cabezando No No se puede Tommy Gracias Pero La me Y bueno No estoy igual de cabezón Pero Creo que al pequeño Elmo Le podría quedar bien No sé Entendemos Así Así Papá Te ves de huevos Elmo Te ves de huevos Se puede bañar él Y sin pedos Literalmente Yo no la voy a usar Entonces Creo que se la voy a dejar a él La use Se ve chingón Y ya Sin más Vamos con la siguiente compra A ver Elmo Te voy a dejar sentado Siéntate 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 Y ok El cuarto artículo Es esta Hermosa cajita Que está aquí Que parece Al anterior De la gorra de baño Pero no es esa Obviamente Igual Supreme Pero Que si el anterior Fue una gorra de baño ¿Qué podría ser esto? No No es jabón No es shampoo Bueno ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Entonces Sí 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 Unas bellas E inútiles Bueno para mí Bolitas para el cabello No sé si se llamen así Pero Para el cabello Si son Entonces A ver Si agarramos Un mechón de pelo No sé cómo se usan estas madres Bueno en fin Son para el cabello Así que sí Esta es mi cuarta cosa Que compré Al final Les estaré diciendo Los precios Para todos los que me preguntan ¿Cuánto te costó esa tontería? Al final hablamos de eso Ahorita no quiero acordarme Por favor Vamos con el siguiente El siguiente artículo Es esta Pequeña bolsita Igual Supreme Y que Más que nada la compré Porque No sé A veces llevo muchas cosas de mano Y así Y a veces no me gusta llevar Toda la shoulder Entonces compré esta Y que estaba entre esta Y una babe Pero me decidí más por esta Y como pueden ver aquí cargo Lo que es Mi tarjetero Lentes Dinero Llaves Y demás Esta llenama la tengo así Le echo a mi mochila Cada que lo ocupo la saco Entonces se me facilita mucho la vida Me gustó mucho el color Es algo sucio Pero No pasa nada La vas lavando constantemente Porque si es muy sucio Pero vaya Creo que es la compra Menos ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Y no suene feo No hacerme sentir mal De lo que gasté mi dinero Menos Inútil Puede decirse Que hice Esta Pequeña bolsa de manos Vamos con el que sigue Y la última Y es de las que salen en el video De las compras Es esto Que dirán ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escriben el video Espero me salga y todo Así que nada Esta es mi última compra Que es esto Abajo no sé qué trae Pero vale A ver ¿Con qué podemos hacer la prueba? Ok Vengan para acá Vengan conmigo Y veamos Que es metal Que es metal Con esto Ese es el stop Y esta Es la luz Pues así No más da luz Cool, ¿no? A ver si lo pones atrás De tu pinche moto De tu bici De enfrente Ándala Parpadea Y todo el pedo A ver Ok, ok Acabo de descubrir algo Si la tienes de frente Está así Luz continua La pasas de lado A ver La quitas La pasas de lado Y parpadea Ándala Ok, 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 ok Nunca dejan de sorprender Me estas compras Nunca Y oh, 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 oh Se me olvidaba esta compra Y ahorita que acabo De ir a probar estas luces Todo Se me está olvidando Y es esta Playerita igual Supreme Que la vi Y me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Es talla M En Supreme Me gustan las tallas M Y vean este Este estampado Está, no sé Algo raro Llamativo Me gusta Y abajo dice Supreme Fine Art Porque vaya Me gustó Me gustó Me gustó El color El estampado El tallaje Y el precio Entonces Muy muy buena compra Y como podrán haber visto Todas 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 mis compras Fueron Supreme Literalmente A comparación Del par que está acá Que es el $3.50 Que ese lo compré Para el evento Pero en fin Todo lo que compré Fueron Supreme Estuve ahí chachareando Se podría decir Tanto Lucecitas Curitas Ligas Mochila Ah Una Gorra a la delmo Pero bueno Ahora si vamos Con lo que todos quieren Y es Cuanto te costó Cada cosa Cuanto dinero Desperdiciaste En esas cosas Y bueno A ver Empecemos Estas Que son Una compra No tanto por gusto Sino porque la necesito Para mi nuevo proyecto Estas me costaron Creo $750 El stop Y esas Las bocecitas Los curitas Me costaron $1.100 Ambas cajas Entonces serían $550 Cada una Las ligas de cabello Me costaron $500 Y la gorra de baño La que trae elmo Me costó ¿Cuánto? Dios No me acuerdo Creo que igual $500 $600 ¿Qué más compré? Ah si Y la playera La Supreme Me costó $1.700 Está increíble El color está hermoso No me canso de verla Ya la quiero usar Yo creo que para el otro video la usaré Entonces Cool Y esta bolsita Me costó $1.800 Estaba entre esa Y una vape Que se compró mi amigo Pero Decidí esta Me gusta más La vape era un poco más Whiteback Y no No me gusta mucho Parezco dealer Entonces Esas fueron mis compras Con los precios Fue lo que gasté Después faré mi dinero Haciendo cuentas No sé cuánto había sido Ya la iré haciendo con calma Y aquí le estará apareciendo El total de que me gasté Entonces sí Díganme Estás bien tonto Ah De más Pero esa colección de Supreme Va a estar Perra 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 Muchos más pares Gorritas de baño Bolsitas Lucecitas para moto Playeritas Y chacharitas Se podría decir Entonces Nada Gracias compas Y chica pum Nos guachamos luego compa Ahora Altyazı Dale virus No No Si No 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 ¡Gracias!